Tuve que sacar permiso yo para él hacer el desfile. Venían acá a tocar también. Sí, lindo. Se hizo baile y todo acá. Como lo ve de chiquito, sacábamos todito, sacábamos para afuera. Si llovía, ya le digo. Lo que nunca dejó de sorprenderme fue su capacidad de evolución y de búsqueda y de superación. A mí me encantaba. La Murga es la pasión de mi vida. Pero tenía como, por ejemplo, el entorno, la joda del entorno, todo eso valía tanto como el participar en la Murga. Era otra edad. Pero el enfoque hacia el trabajo, sí. Eso lo aprendí de él observándolo, ¿no? Dije, yo voy a observar eso y pude aplicar no en todo lo que hace, no en la gran medida que lo aplica él, pero por lo menos en un pequeño porcentaje que está dentro de mis posibilidades, pude como aprender de eso y es lo que hago todos los días, ¿no? Él hizo un espectáculo justo con varios músicos más que se llamaban Mateo por 6. Ahí lo escuché por primera vez en una faceta más solista, haciendo versiones de temas de Mateo. Era una ratita que se tocaba la vida, agarraba el redoblante y no se podía creer lo que tocaba. Nunca encontrás un sonido, siempre encontrás sonido diferente en el platillo. Nunca encontrás uno, todo es común. Y me lo tienen que haber hablado de él por primera vez, o Rubén Olivera o Lázaroff. Me deben haber dicho, guarda, mira que hay uno, no sé qué. O capaz que alguien del ambiente carnaval me dijo, mira que el platillero de La Falta, no sé qué, alguno del Flaco Castro, no sé, alguien así debe haber sido la primera vez que me lo nombraron. Y el primer ensayo que fui de Faltirresto era en el Club Tabaré. Y la primera noche me fui caminando con el pitufo Aiko Rivera, que él tomaba un ómnibus para Sallago. Y tuvimos como la primera conversa. También por una cuestión generacional, yo era como el tipo que estaba más cerca de mi cabeza, y yo qué sé, también por su forma de ser, ¿no? Vamos, Marcel, salimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el paso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas, tranochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. El adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Ya se va el camión y quien no se suba tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar. Era adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Por su amor conquistar. Una flor, su cantar. rock and roll. Fernando Copense de Arapas Nicolás Mora en el Bandoñón. La verdad, yo le expliqué al tipo que no era por la cuestión del género musical, pero si seguí y seguí, en un momento le dije al tipo que le puse así porque me gustaba poner rock and roll. Lo había explicado tres veces. Lo primero que hice yo musicalmente fue La Murga, me parece que La Murga tiene eso, porque tiene bohemia, porque tiene noche, porque tiene una vivencia y hasta la manera de arriba del escenario, cuando los tipos se plantan hay una forma de ir para adelante. Para mí eso tiene rock and roll, es eso. Lo tiene La Murga, y como lo tiene el tango. El tango viene de un lugar, tiene una semejanza muy grande con La Murga. Desde el lenguaje, estoy hablando de otras décadas también. Desde el lenguaje hasta el lenguaje en la letra y el lenguaje hablado entre la gente que lo hace. Desde el lenguaje en la letra y el mar, el río va y no mira atrás. Si verán constelaciones de diamantes nacerán, bella flor. De cuatro pétalos, el símbolo de mar. Símbolo de mar, su amor girando una vez más. Muerto y luz sideral, conmoción natural. Muerto y luz sideral, conmoción natural. El señor Marcel Queroglian. Salud, permiso. Malvin, vieja barriada sin fin. Junto al buceo sientan el latín, viejo palerbo barrio sur gentil. Jacinto verás nuestra voz del pantanoso con amor. Cordón, cerrito lindo, hermosa comercial. Reducto Franco y la Villa Muñoz. Entrelacemos el cantar, punta carreta se unirá. En Carrasco será, tal vez nuevo París. En que unamos el canto adquirido. Go de brazo oriental, capurrense feliz. Llegaremos al San Yaguamigo. Y en el paso molino hemos de recordar. Su verde prado que nos vio pasar. Algún domingo que faltó la chiquilina del lugar. Llegar a nuestro hermano grande Belvedere. La misma brisa impulsa el cerro fiel. Villa Española y Peñarol. A duana hermosa que acunó en su pecho el soñar. De aquel que ha de emigrar no esperaba ser tan bienvenido. Y a maronias triunfal con la aguada total. Nuestros lazos ya están definidos. Borro piria en la unión, aires puros colón. Piedras blancas sentirán latidos por ser y estar. Borro piria en la unión, aires puros colón. Piedras blancas sentirán latidos por ser y estar en carnaval. Si no hay. A ver. Saluda a los barrios. De José Morgade, Reina de La Teja. Año 82. ¿La escuchó José Morgade alguna vez? La escuchó, sí. La escuchó, sí. Yo supongo que sí, ¿pero te dijo algo? Sí, quedó muy contento. La vio porque esa canción estaba metida dentro del espectáculo de Asaltantes con patente... Ay, me olvidé el nombre. El tablero del tiempo. Y la vio ahí y le encantó, sí, le encantó, le gustó mucho. Y esa era una gran murga, ¿no? La reina de la Teja. Muy linda. Con toda una barriada atrás, con toda una cosa increíble, digamos. Bueno, esos años, por ejemplo, los ochentas, que yo iba todos los días al tablado, bueno... Había surgido esa murga, había surgido Faltirresto, y era como algo nuevo, sonoro y al mismo tiempo de contenidos, ¿no? Pero también estaba lo otro, ¿no? O sea, las otras murgas con otro sonido, la nueva milonga, la milonga nacional. Yo recuerdo la década de los ochenta, ibas al tablado y veías la murga que salía primera hasta la número veinticuatro. Digo, eran todas como muy entretenidas, todas tenían una cosa, ¿no? El proceso de cuando armamos la murga, durante cinco meses, seis meses, es una locura. En el auto, porque además compartimos otro trabajo de día, entonces, adentro del auto, continuamente, continuamente, es la murga, la murga, la murga, la murga, no nos importa otra cosa. Y, bueno, nos contagiamos uno al otro, la obsesión por la murga, en realidad, ¿no? Más que nada, más que por otro trabajo, siempre la obsesión más grande era la murga. Digamos, aquel año, en el ochenta y cinco, se fueron algunos compañeros, que estaba Julio Julián y Roberto García, hubo un movimiento grande en Faltirresto. Y, bueno, los que estábamos ahí, pasamos como a tomar lugares un poco más de protagonismo. Y el pitufo era el director cantado de Faltirresto. La próxima música se llama Joaquín L. La próxima música se llama Joaquín L. Joaquín L. Joaquín L. Joaquín L. Hablamos mucho sobre el tema. Creo que lo único que me dijo, se llama Joaquín, me dijo. Nada más fue lo único, no hubo más comentarios. No, eso después de que la hizo, me encantó, me encantó, me encantó la música. A mí me inspira el fútbol, sí, la verdad que sí. La velocidad más que todo, con qué pasa la canción. Joaquín L. 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 musicalmente, porque no tiene letra la canción. que reclaman cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo, alquimia, glamoura. En realidad hay como diferentes etapas, una etapa de niños donde, por ejemplo, se escuchaba en mi casa, mi viejo escuchaba clarín, escuchaba tango, pero estaba la parte folclórica, típica y folclórica. Y de ahí un poco el folclore argentino, más de las décadas de los 70, a principios de los 80, y después más adelante algunas cosas nuevas del folclore argentino, digamos. Tus ojos son mi condena la noche tierra salvaje y el diablo en los carnavales me trajo hasta tu paraje me trajo la chacarero sentir desde lo profundo me trajo a vos y a tu boca cosa bella de este mundo si valió la pena te digo que sí que otro carnaval ya pasó ya pasó y aquí estoy cantando la melodía que tu boca me regaló me trajo un mandato el de el viento lleva tu pelo los dioses cuidan tu paso Y el diablo en los carnavales me dio el fuego en tus abrazos Milagro el amor que llegó y no avisó, no pasó, se quedó para ofrendarme La melodía que tu boca me regaló Pero floreció, sobre la marcha, sobre la práctica, como es este, en la carretera O sea, un solista no se hace del día a la noche, digamos, son como esas bandas de rock Que se forman y de repente aparecen tocando en un festival para 20.000 personas Y terminan mal en general, o sea, se arranca desde el garaje, se arranca del clubcito de 300 personas Con el tiempo, se va mejorando, se va puliendo, que fue lo que hizo Pitufo A quien considero un gran solista, a quien considero alguien que, te digo porque esto me pasó a mí Cada uno a su manera, aprendió a cantar con el plazo del tiempo Mamá, permiso para el tablado Para verlos bien de al lado Y aprender ese llevar la ira El primer instrumento que toqué fue el capó de un auto Me tocaba percusión ahí arriba Me encantaba Armar como la trama del candombe, viste El filulete lo vi una vez en una cooperativa de vivienda acá en Montevideo Yo fui con un espectáculo de teatro para niños Y justo coincidimos ahí en la misma cooperativa con el filulete Después fuimos juntos a Buenos Aires Un festival de teatro que había allá Que fue el filulete de invitados Y yo fui con la misma obra Y me acuerdo de la actuación del filulete en una plaza Había mucho uruguayo en la vuelta Que había rajado de acá Otros que ya estaban instalados Y empezaron a cantar estos burices Y empezaron a aparecer de arriba los árboles, me acuerdo Y la gente empezó a lagrimear Pero así a moco tendido Y no pudimos todos quedamos allí, viste Porque lo que eran los burices La frescura que transmitían Y en ese momento, ¿no? El otro día fui Hace un tiempo, ¿no? Pero el otro día estaba buscando unas cosas Fui a la casa de mi mamá Y encontré esto Dice Hola, Du, espero estés bien Recibí la noticia de que te fue muy bien con Fatir Resto Y me alegro mucho Estoy tocando mis canciones aquí en Bolivia Y tengo unas cuantas presentaciones Espero nos encontremos pronto Un abrazo 18 de marzo del 88 Fernando Cabrera El tocar con Cabrera Siempre me gustaron las canciones de Fernando La búsqueda, la composición Creo que es un gran poeta Un gran observador En el sentido crítico En el sentido De la observación, ¿no? De las cosas que pasan a nuestro alrededor O cosas que nos pasan a cada uno, ¿no? Este... Y a partir de ahí Este... La cuestión de acompañar A un cantautor Como percusionista A mí me... Me dio una cuestión De que al mismo tiempo De que yo estaba tocando la parte rítmica La cuestión de la comprensión del texto Y tocar para la canción Digamos que el contenido Este... Y en un formato acústico Con un sonido... Este... Bastante chico Este... Y eso me dio... Me dio una... A mí entender Me abrió mucho la... La... La cabeza, ¿no? Y me gustaba tocar la percusión En el Cabrera Y me gustaba tocar la percusión En el Cabrera Regresé, me dio pavor Corrí, me dio calor Conté, no me creyó Creyó que le mentí Caliente, contesté, negué Y era mentira No me vengas con historias Dijo de memoria Nunca me atendía Lo mismo le daba Cada vez más loco Dijo y cocinaba Saldré de aquí En pocos días más Saldré de aquí Le puedo asegurar Hola, idiota enfermera Vos no sos mi dueña Déjame salirles Fotonovelas Ay, me amenazó Con darme la inyección No me importa En las paredes Pintaré carteles Frases de repudio Contra esta ave negra Vestida de blanco Que me tiene acá Saldré de aquí En pocos días más Saldré de aquí Les puedo asegurar Tomo miles de pastillas rojas y amarillas Flacas y larguitas Todos en la clínica El porvenir me tienen hasta acá Ahora ya llegó el momento De dormir un rato Dijo el cuero blanco Que me tiene a cargo Saca una jeringa Carga y me la da El domingo El domingo Ellos vendrán a verme A regalarme ropa Caramelos Vendrán a sacarme Si vienen en auto iremos a pasear Gente rica y aburrida Gente preparada Eran mi familia Eran mis hermanos Eran mis parientes Pero me internaron Saldré de aquí En pocos días más Saldré de aquí Les puedo asegurar Pero hay días que me alegro Días que me pongo la mejor camisa Cuando viene mayor o alegre Pues nos vamos a casar Ella dice que esperemos Que es mejor pensarlo Que no lo apuremos Que no me preocupe Que va a ser un viaje Para meditar Saldré de aquí En pocos días más Saldré de aquí Les puedo asegurar Saldré de aquí En pocos días más Saldré de aquí Les puedo asegurar Oh Júlio Ah, ah.. Ah-a-ah-ah! Fernando Gabriel Fernando Gabriel Fernando Gabriel Estoy muy agradecido de compartir el escenario esta noche con una amiga que cruzó el charco para venir a este festejo, una cantante increíble y una hermana del alma, la señora Liliana Herrero. Gracias. 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 Por supuesto que se trataba de algo que habían hecho dos grandes amigos como Pitufo y Pinocho, Rutén. Y bueno, quería ver lo que habían hecho los amigos. Pero me daba, bueno, digamos, cierto escepticismo, nos pasa a todos cuando hay algo nuevo. O sea que Pitufo actuando. Pero si Pitufo a veces se pone tímido cuando hace un reportaje. Me entusiasmaba mucho más el hecho de trabajar sobre la música que actuar. Pero después que nos pusimos a ensayar y empezó todo el proceso de ensayo, me encantó. Uno siempre cuando abre, hacía una experiencia artística, y ahí hay una hoja en blanco, una cosa a crear. Tiene siempre muchos caminos para tomar. Y él es un artista muy intuitivo de cuál es el camino a elegir. Seguramente, si me tocara a mí elegir, sé que transitaría y me ha pasado en el carnaval un montón de caminos que después los desandás para volver al punto de partida. El pitufo sabe a dónde va desde el inicio, ya que para mí eso también en el trabajo con él, en el caso de Murgamadre, fue como una seguridad. Yo esperaba que él eligiera un poco el camino y seguía atrás porque sabía que era un buen camino artístico. Tengo mucha confianza en eso. Realmente yo salí completamente shockeado de la función de Murgamadre. Cuando me paré a aplaudir no me daban las manos, me quedaron doliendo. Porque no podía creer realmente que hubieran hecho esa obra, bueno, la dirección de la obra, la musicalización de la obra, pero la actuación de ambos me parece fabulosa y la gran sorpresa de Pitufo. La verdad es que Murgamadre tiene como un sello muy, muy particular y bueno, yo no te puedo explicar la magia que se produjo en el estudio cuando se grabó esa canción, junto con Pinocho, Ruten. Y bueno, es como que, bueno, tiene la esencia de lo que es ese disco, de lo que fue la obra de teatro y de los papeles que ellos interpretan en esa obra, que son atemporales. Me encantó porque, da, empecé como a descubrir a través de Fernando, que había Toja, que es el director de la obra, un trabajo mucho más a fondo en la parte de actuación, digamos, que si bien está en la Murga, pero es como otro lenguaje y otra escuela, ¿no? Y me gustó, me entusiasmó y es una canción que quiero mucho. ¡Gracias! El silencio te quisiera conjurar y jurarte todas las cosas que más quiero y tan claro lo que pasa en carnaval que la tierra se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me ponen cero. Y una noche en que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo ¡Vamos! Los adiós en el tablado donde están, buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la bañada Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un juguista te daría Y decir que tu regazo de pasión, se disuelve cuando ve la luz del día Carnaval Por la madre te quisiera conjurar, y jurarte por las cosas que más quiero Es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo Los adiós en el tablado donde están, buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la bañada Por la madre te quisiera conjurar, y jurarte por las cosas que más quiero Es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo No sé si todo ha sido una ilusión, un baile eterno que valió la pena Tantos tonos tirados a la luna, como cohetes que al espacio vuelan Que la tierra se confunde con el cielo De verdad, muchas gracias por estar aquí Mucha felicidad para todos Gracias Salud Nos vemos en el mundo Hasta luego Salud Nos vemos en el mundo Nos vemos en el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él toca la percusión diferente Habla con los parches, con los fierros, con los palitos Habla Saca sonidos que parecen palabras Es como tocaba la percusión Mateo Mateo también Se lo va a recordar siempre como un compositor Como esto y lo otro Pero como percusionista Mateo era una cosa fuera de serie Pero como percusionista Mateo era una cosa fuera de serie Nadie tocaba como él El Dube es así Y empecé a tratar de convencerlo Este fue un trabajo de prácticamente cinco años Tratando de convencerlo de que estaba para hacer una carrasolista Los impedimentos vocales que él podía ver Realmente para mí no existían Si vas a hacer un asado un día Jamás dejes que Pitufo se encargue de los chorizos Jamás Porque le entra una obsesión Que hay que pinchar los chorizos Para que eso No sé qué es Bueno Que todo el mundo sabe que hay que pinchar los chorizos Pero él es tan obsesivo Que empieza a pinchar los Y transpira al lado de la parrilla Y empieza Los pincha seis, siete veces más Ocho, nueve veces Y empieza así Y empieza así Y los pincha y los pincha Y los pincha durante todo el asado Y te deja los chorizos Que parecen una pildolita seca Así chiquito y arrugado Así Porque los acribilla Viste Los acribilla Los acribilla Los metralla Los dejan con un volador Se le va todo al chorizo Y te dejan Un cosito así Así que Es obsesivo para la parrilla Es obsesivo Y sí, sí Él fue el puntapié inicial No me acuerdo Porque no se lo dije Directamente en el momento No fue por egoísmo mío Ni mezquindad De no decirle Mirá No No sé por qué De la misma forma que Colombina Pero viene de una noche En que lo vi solos En el mostrador de la barraca A Pinocho Rutenio Y a Benjamín Medina Solos Tristes Adelante un vaso de whisky Después de El fragor De una maravillosa actuación Cuando no quedaba Nadie en el boliche ¿Qué tiene que ver Con el tablado? Con lo mío No, no Pero eso fue Eso que yo digo El centro esencial Que detona Entonces Sí Lo futuro Es una canción Que está dedicada Debido a que él fue El motor A el pitufo Lombardo Siendo que en realidad Yo no estoy contando Lo que él hacía Tocando el platillo Con Pati Que ve esto No, estoy hablando De otro personaje La matiné Lo que me pasó La primera vez Que la escuché Es que Me acordé De cómo eran las murgas Cuando yo era chico Que no me acordaba Me pasó eso Fue un viaje al pasado Pero instantáneo Porque no era solo El color del coro Y la impronta Todo Desde la ropa Hasta los movimientos Fue todo un viaje Al pasado así De un pasado Que yo No sabía que lo tenía Hemos tenido la suerte Con el pitufo De viajar bastante juntos En la gira De Murgamadre Por ejemplo Tomamos una cantidad Increíble de aviones 13, 14 aviones El lugar donde se pone Más espeso Es adentro de los aeropuertos Por la hora de salida Por cómo llegar Al lugar donde sale el avión El avión sale a las 4 Y quiere estar Dos y media en la puerta Mira el cartel 500 veces No perdíamos nada A todos lados Íbamos Sea lejos O cerca Íbamos siempre Con el río Sí, estamos todavía Grabando una canción Pa, qué buena ¿Y eso cómo vale? A ver Y nos inspiramos Y empezamos a tocar Y en una dijimos Que estaba bueno Y quisimos grabarla Yo toco la guitarra eléctrica Y hago las frases Y él toca más Como todo lo rítmico Bueno, acá están las casas Pero acá había un pasaje Acá había un pasaje Que no había casas acá Porque del otro lado Están todos los comercios Y había un lugar Que había un hueco Y no había ningún comercio Y antes del año 80 Antes de que se formara El friulete Yo salí a una murga Que éramos cuatro Entonces no teníamos Mejor hora de ensayar A la hora de la siesta A la hora de la tarde Entonces los vecinos Que vienen arriba Nos corrían Porque, claro A las tres de la tarde Ensayábamos Pero bueno Lindos recuerdos Gracias Gracias Gracias